La sala de exposiciones del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso... ...ha reabierto este jueves sus puertas... ...rebautizada como Sala Elena Laverón... ...con la exposición de pinturas de Trinidad Rosillo. Hay gente del ayuntamiento maravillosa... ...que no es por nada, pero son increíbles... ...el señor alcalde, Javier, conseja de Cultura... ...bueno, una maravilla, una maravilla de verdad... ...y en atenciones, en detalles, que no me preocupe... ...que todo va a salir bien... ...y está todo, vamos, súper bien, de verdad que sí. A la inauguración han acudido numerosos amigos de la artista... ...muchos de ellos protagonistas de las pinturas... ...así como el alcalde de Torremolinos... ...y el concejal de Cultura. Ella es una pintora de Málaga... ...afincada en Torremolinos desde hace muchísimos años... ...autóctona, pero con un gran arte interior... ...y podemos ver multitud de retratos, de paisajes... ...y en fin, deleitarnos con su obra. La exposición consta de 51 obras... ...principalmente acuarelas y óleos... ...y permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.